Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Un técnico de otra época, hoy comunicador, trabajando en los medios con su gran programa de jugadores de antes, con futbolistas de antes, que marcaron un antes y un después justamente en el balompié de Maldonado. Estoy hablando de Danubio Díaz, quien nos cuenta lo que será este libro, Maldonado y su fútbol, Maldonado y su historia, porque él lo va a contar con nosotros, le agradecemos muchísimo el regalo del libro, contando desde el inicio del fútbol de Maldonado, de todo el departamento, hasta estos días. Hablamos con él y nos cuenta cómo comenzó la idea y cómo la finalizó. El libro, en realidad, la idea del libro es de, hará un par de años, o sea, tú sabes que yo tengo el programa Maldonado Fútbol Ayer, que es un programa único, la temática que desarrollamos en el mismo, es un programa con invitados de la gente que pasó por el fútbol hace muchos años, y hace un par de años, un día hablando con una persona mía, digo, yo sé que ando con ganas de hacer un libro de la historia del fútbol. Y entonces me dice, y tenés que hacerlo, tenés material y conocimiento. Yo te decía antes de la nota que con la edad que tengo, yo 60 años, porque uno de las cosas cuando era chico se acuerda mucho. Y bueno, y así empezó eso, quedó ahí en el tintero y fui redondeando y bueno, en noviembre, el primero de noviembre, empecé con los primeros artículos, empecé a escribir. Me fui embalando, la cabeza es una computadora, volaba en la imaginación hechos, recuerdos que viví personalmente. Yo viví la etapa del primer campeonato del Este del 58, era niño, pero yo recuerdo y recuerdo perfectamente los jugadores, con quienes me hice muy amigo con el correr del tiempo. Y bueno, y tras 40 días de meta a dedo, y así me quedó también porque me tuvieron que operar hace una semana de Magarre Tendiniti, bueno, fui haciendo artículos, escribí mucho, mucho, alrededor de unas 300 páginas, y eso había que compactarlo en 144, porque es lo que yo había hablado con la imprenta, porque ya empecé a escribir y empecé a averiguar quién me hacía el libro. Que no es fácil hacer un libro en el interior. No, no, es dificilísimo, tú lo vas a ver en el prólogo de, que me lo aprovecho para agradecerle al escribano Rapetti, que fue quien me hizo el prólogo y resalta eso. Y te toqué el tema de agradecimiento y es muy importante para mí la ayuda del municipio de Maldonado, a través de su alcalde Andrés Rapetti y los concejales, y de auspiciantes que tengo que me ayudan desde que arranqué por primera vez el programa en la radio, o sea, en el 2015, para hacer que ese sueño, que era una utopía, se hiciera una realidad. ¿Por dónde pasas? ¿Vas cronológicamente en la historia o vas metiendo, o vas pasando de un año a otro y no hay un hilo conductor? Está, Gustavo, el libro hecho con un sentimiento muy profundo y con la pasión esa que yo transmití siempre desde mi etapa de futbolista discreto, pero desde mi etapa como entrenador de formativo. Y fue haciendo así, y bueno, recorrimos la historia desde el principio, después hay un quiebre en el fútbol que es en el año 51, cuando se reorganiza, porque antes se jugaban campeonatos de clubes de Maldonado con San Carlos y algunos de allá de zona oeste. El libro apunta a todo el departamento, porque yo anduve por todo el departamento con el programa y los lanzamientos van a ser en Maldonado, en San Carlos, en Piriápolis, en Rausa, y vamos a terminar, si Dios quiere, en Aiguá, porque para mí el fútbol de Maldonado es uno solo. Claro. ¿Cuántos ejemplares hiciste? Hice 300 ejemplares, tengo muchos ya encargados, y bueno, espero, es un ejemplar que se va... Si yo quiero adquirirlo, ¿dónde voy? Te comunicas conmigo al 099, perdón, 099, 298345. El libro ya va a estar a la venta, incluso en el lanzamiento, que lo vamos a hacer en el anfiteatro de Maldonado Nuevo, que está muy lindo, capacidad para 100 personas, ya ahí ya se puede adquirir. Ahí va a ser un lanzamiento, porque es un compromiso que yo asumí con el alcalde Andrés Rapetti, él me ofertó hacerlo ahí, y después, el día 17, se va a hacer otro lanzamiento en la sala VIP del estadio Domingo Burgueño, porque ahí van a ir jugadores, que están muchos de ellos inscritos, por supuesto, a su nombre, en este libro. Dejar algo para la cultura de Maldonado, en tiempos donde, lamentablemente, no hay demasiado, como para a veces apoyarnos los mismos periodistas, para recurrir a la información de lo que pasó en otra época. Bueno, este libro es un libro de consulta, hace poco tiempo hablábamos de un libro de zona oeste, por ejemplo, Lejano Oeste, escrito también por otro deportista, y este habla de Maldonado en el departamento en general, desde Aiguá hasta la capital. Fútbol uruguayo se ponían al día, o mejor dicho, jugaban por la primera fecha para el complemento entre River y Wonders. Se jugaba el Clásico del Prado en el Saroldi. El Clásico del Prado en el Parque Federico Mar Saroldi. El local comenzó ganando con gol de Tiago Borbas en el minuto 20 del primer tiempo, mientras que, a través de Hernán Rivero, el argentino, el visitante, igualó el encuentro cuando corrían 72 minutos de la etapa complementaria. El delantero de River, Gonzalo Castro, desperdició la posibilidad de aumentar la ventaja después de malograr un tiro penal a los 59 minutos del segundo tiempo. El mejor jugador del partido fue Hernán Rivero, el atacante bohemio, que marcó un gol y que en el comienzo de la temporada se manejaba podría ser tentado por un equipo grande. Repartieron honores entre Wonders y River uno a uno. Un hecho que también vale resaltar. Se daba con un futbolista holandés de nombre Devin Plank, 20 años. Hace poco se le diagnosticó cáncer en una de sus piernas. Increíblemente dolor de gemelo. Va al médico, consulta una revisación, un análisis y tiene un tumor, tumor maligno. Se está haciendo quimioterapia y está haciendo un esfuerzo enorme primero para sacar totalmente lo que puede ser ese tumor y tener una vida mucho más extensa de lo que es un botija, un niño, 20 años. Y después pensar si puede jugar al fútbol o no. No sabemos, pero eso sería secundario. Está jugando en un equipo holandés, un equipo menor, y en la Copa Holandesa, se llama Copa Holanda, juegan todos los equipos desde la C, la B y la A. Como aquí se quiso hacer la Copa Uruguaya que nunca se pudo dar porque los equipos profesionales de Montevideo no quieren. Pero en Holanda sí, todos los clubes se juntan y juegan. Una copa que el campeón tiene ciertos beneficios. Bueno, jugaba el Ajax, un equipo grande, copero, ante un equipo menor. Y en ese equipo menor juega este pibe, Devin Plank. Le dieron para que ingresara a la cancha por lo menos 3-4 minutos. El médico le recomendó a los dirigentes háganle llegar la noticia de que está citado y convocado. Ingresó, sus rivales lo esperaron, le hicieron una corte y jugó unos minutos con su equipo. Devin Plank, este delantero de 20 años, que viene luchando contra un cáncer y que entró unos minutos para enfrentar al Ajax en su equipo, el Excelsior Maselluis, equipo de segunda del fútbol holandés. Este joven recibe tratamiento con quimioterapia por un tumor maligno e ingresó dos minutos pese a la goleada que su equipo recibía 9-0 por la Copa Holanda. Pero lo curioso y realmente para aplaudir fue que todos los futbolistas cuando fue a ingresar lo apoyaron en un pasillo. Le hicieron una corte al delantero que tiene apenas 20 años, que le diagnosticaron un tumor cancerígeno en el Peroné tras reportar molestias en su pantorrilla hace casi un año. Fue operado y se encuentra en un tratamiento de quimioterapia. Para darle fuerzas, los futbolistas de ambos equipos lo recibieron con aplausos y en un pasillo. Luego se supo que los médicos autorizaron expresamente el ingreso que resultó algo hasta simbólico para mantenerse en la cancha unos minutos. Lo dijo después del partido, estoy muy feliz por haber vuelto a ingresar a un campo de fútbol, aunque haya sido por muy pocos minutos. Fue un momento inolvidable, tal vez uno de los mejores de mi vida, resumió el atacante. A la pausa nos vamos y a la vuelta de la misma hay más información en 11 Noticias.